Con la llegada del calor, las terrazas de los bares se convierten en un reclamo para gran parte de los castellanomanchegos que eligen tomar una caña, concretamente el 31%, como su plan favorito elegido para un verano perfecto. Lo mejor, la cerveza, es lo más fresquito que hay. La cerveza sobre todo. La cervecita. Claro, en una terraza de verano, lo mejor que hay. Lo último de las cañas. Ir a la piscina, el 21%. Piscina y fiesta, entre otras cosas. La piscina tengo en casa, o sea que descansar y... Piscina con los colegas, cómo no. E ir a la playa con familias, en este caso el 16%. A estos porcentajes les acompañan otras actividades, como el descanso o la siesta, que no puede faltar como buen hábito español. Pues la siesta sobre todo, no debe de faltar. Pues descansar, sea donde sea. Andar por el monte. Pues sí, ahora que estamos con los nietos, pues venir con ellos un ratito al parque ahora antes de que empiece el calor. No, en casa, con la familia. Ya ven una conducta saludable para soportar estas altas temperaturas. Y después de esta merecida siesta, como ya hemos conocido, las terrazas y la caña son el antídoto perfecto contra la subida del mercurio. Ya que casi nueve de cada diez encuestados por el Estudio de Cerveceros de España, elaborado por Madison Market, afirma consumirla habitualmente.